El gusto, el gusto de las doce. Bueno amigos, vámonos con el notigusto del día de hoy. Nos vamos con las internacionales primero, Harold Lías. Adelante, Harold. Así es, chicos. Hay un video viral y mucha incertidumbre sobre un vuelo de JetBlue que se dirigía desde el Kennedy hacia el aeropuerto Cibao que tuvo un descenso, una descompensión. Se dice, sí, lo que sucede, voy a hablar con los bases que me están llegando, que tengo a mi chaje PT y mandándome los datos. Dice que el avión bajó de 33 mil pies a 10 mil pies en menos de 5 minutos. ¡Qué susto! De golpe. Entonces, de ahí los aviones tienen un sistema que inmediatamente baja a ya 11 mil, 10 mil, dispara lo que son las, los, el oxígeno para que los pasajeros puedan recibir el oxígeno que dura aproximadamente de hasta 15 a 20 minutos funcionando, mandando oxígeno regularmente y bien. Ajá, a la fase. Lo que según dice aquí también, que es los datos que me manda Manny, dice eso mismo, que bajó de 33 mil a 10 mil en menos de 5 minutos. El vuelo llegó porque también había, en unos chats que tengo, se había comentado que el avión se había caído. El avión no se cayó. El avión llegó, pudo alcanzar su altura otra vez de crucero normal y llegó al aeropuerto de Cibao ya aproximadamente dos horas. Así que el video está ahí, no sé si el equipo de producción tiene el video. No, no lo tenemos. No, no lo tenemos, ok. Entonces, lo que quiero dejar dicho es que el avión llegó a Santiago. También se había comentado que era un vuelo que había salido hacia la capital. No, era un vuelo hacia el aeropuerto de Santiago. El avión solo tenía 30 minutos de vuelo cuando sucedió este hecho. Así también lo pueden investigar en la página de la, no de la avenida, la página de aviación. Aviación civil. En los Estados Unidos. Ahí te da el número del vuelo, dice los pies, lo que descendió, todo. Todos los datos que tú quieres saber antes de salir a publicar, que el avión se cayó, que se murieron, que... Exacto. ¿Se mató? Sí, para que se informe. Lo malo de eso es que tú sabes que hay dominicanos que están esperando familiares y si llega una noticia así de forma 100% desacertada por querer dar primicias o hablar disparate y buscar autoridad en los medios, pasa este tipo de cosas. Aparenta ser que el avión entró en un vacío, que es lo que pasa. Y eso es un suto. Sí, buenas. Qué buen dato. Tenemos, saludos. Díganme lo que hay, sí, sí. No, no, yo viendo, a ver, con la noticia, a ver, déjalo. Si te han visto un video que dice que diferentes tipos de creencias cuando hay turbulencia y enseñan gente orando y enseñan uno de repente pegándose de un robo. Ah, yo lo he visto. Yo lo he visto. Claro, esa la creencia. Dice, bueno, ya. Vamos a darle con Tokio. Yo lo he visto. Buenas. Sí, buenas. Adelante, Andrés. Buenas. Juan Carlos. Ajá. No, escúzame, no te entendimos porque se oye muy mal. Sí, vuelve y llámanos, querido Andrés. Está bien, pero ahora me escucha. Sí, ahora te escuchamos mejor. Sí, si tú le debes algún favor al poeta. No, no, hermano, ¿por qué? Tienen intercambio, tienen intercambio. No, está bien, ¿por qué? Tienen intercambio, tienen intercambio. No, pero ve acá. Pero es que el poeta es parte de este programa, brother. No sea grosero, Andrés. Sí, buenas. El poeta es que el bien de los shows. El poeta es un acto lindo. Claro. Buenas. Fuera de la comunidad. De los míos, saludos. Buenas tardes para todos. Ey, adelante, Divo. Tuve un sueño malo de que no desapareció. Y me dijo, ve acá, ¿por qué tú quieres acabar con el menú del gusto de las dos? Y yo, no, eso no. Pregúntale al jefe que no. No, no, no. No, nunca. Pero te estamos dando seguimiento, oíte. Ay, mi madre. Ey, ¿qué pasó? Yo tengo mi diploma. ¿Qué pasó? ¿Verdad con todos? Dale, brother. Dale, brother. Buenas. Profe, yo no quería hablar, pero cuando Andrés habla, hay que hablar. Y yo quiero saber qué hay en la nevera del poeta a esta hora. No, 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 no. Pero, señor, ¿qué pasa? Pero, ¿por qué ustedes son así? Un poeta. Bueno. Con un poquito de cosas. ¿Qué programita? La primera del Vale Party. ¿Qué tiene el poeta? Dímelo, Vale Party. Muchachones, sería bueno poner en contexto al público que nos escucha, ¿no? Al parecer, el poeta le da unos cuartos a Andrés y no se lo ha pagado. Porque tiene tres días comiéndoselo con galletitas saladas tipo piqui. En el chat. Tú estás lleno, normal, tranquilo. En el chat. Buenas. Lo bueno es que cuando yo hice el mundo, hizo de todo para que haya equilibrio. Ay, Dios mío. ¿Dónde es Ñonguito? En el chat. En el chat. Ñonguito. Hay palabras fáciles de responder, de leer, de pronunciar. Y chat es una de ellas. T-S. Con T-S. No, si la S, si la S. En el chat. En el chat. Pero, oye, Ñonguito. C. Tú dices perraza. H. No, terraza. Ah, pues mete la Jodla T al final del chat. En el chat. Oye, que si él dice perraza. También. A veces dice perraza. Qué bueno, que bueno está ese perraza. Claro. A veces, a veces. A veces, a veces. A veces, a veces. A veces, 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 a veces. A veces, 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 a veces es un memorial day this weekend tiene todas tienen todas las razones pero como estaba tan segura claro no tiene precedente la información está que el avión regresa al aeropuerto kennedy el video está ahí del suto de los criollos buenos días buenas tardes yo tengo aquí yo estoy trabajando aquí en la computadora bregando con foto y vale yo soy fotógrafo entonces me llama y me manda a mí a lucha oye tengo una información aquí de un avión que que como dije que se cayó que se dio propiedad de ver cómo así pero y me pongo a ver igual a solté la computadora me pongo a bregar a buscar información oye me tiene que darme crédito de mande esto y entonces aparte de eso lo dice mal también porque hoy una cosa hermano lo que pasa tú sabes por qué le pasó eso con premura porque tenía que hacer eso ayer tenía que saber que el avión iba a ser no hermano excusa harold que la premura a veces hace que falle en falle en alguna cosa yo no dije que era manis un dije su nombre real y él no le gusta que le diga su nombre real y la segunda es que el avión regresa al kennedy ya eso pero él va dando los datos ahí en vivo en vivo pero que había honraron también grite mal en el oxígeno lo que cae la máscara de oxígeno nada más duran de 10 a 14 minutos 90 como él dijo aunque claro no me supone que en 14 minutos para abajo algo tiene que pasar en la que dura en costo no en 14 minutos ya el que no nada más pero señores bien minutos se hace muchas cosas si la necesitan por más de 14 minutos yo soy de lo que le pongo poco caso a cuando los azafata están haciendo pero claro pero por ejemplo cuál es tú sabes cuál es el mandato cuando caen las máscaras de oxígeno que es lo que tú tienes que hacer pregúntale a azafata cómo se pone esta vaina si me pasa a mí lo primero que te manda es primero tú y luego la pone y luego asiste a los demás después entonces te puede pasar una cosa ayudando a los demás y así es la vida también el gusto el gusto de las 12 de las 12